¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Ferid y Aysh estarán juntos de nuevo? ¿Seguirá Aysh quedándose con su abuelo? ¿Qué pasará entre Sain Bey y Azadeh? ¿Podrán de escapar de la prisión? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestros videos. Aunque Aysh no sabía el propósito de su abuelo Sain Bey, creció odiándolo. Sin embargo, cuando apareció de repente y dijo la mentira de que lo que sucedió en el pasado fue diferente a Aysh, Aysh, que ya estaba emocionalmente angustiada, aceptó esta situación. La habitación de su madre, el olor, luego comenzó a quedarse con su abuelo. Aunque a Ferit no le gusta la distancia de Aysh de esta manera, después de las palabras de Aysh, Ferit quería dejar atrás a Aysh. Sin embargo, durante la boda de la circuncisión de Feitin y los esfuerzos de Mirza para hacer que Ferit se viera mal, entendieron mejor cuánto se aman en realidad. Aunque Aysh es la fiesta que más intenta alejarse, el amor entre ellos no permite que se mantengan separados. Si bien Aysh no estaba al tanto de todo en la casa de su abuelo, Elif conocía los planes de su abuelo y no quería que sucediera de esta manera. Sin embargo, la presión de Sain y Mirza obligó a Elif a comportarse de una manera que ella no quería. Finalmente, cuando escuchó las conversaciones de Mirza y su abuelo, no pudo soportarlo y le dijo que se encontrara con Ferit y salvará a Aysh. Aunque Ferit no entendió lo que sucedió al principio, escuchó su voz interior e inmediatamente fue a Adana y secuestró a Aysh de la casa de su abuelo. Aysh estará muy enojada antes porque no entiende lo que sucedió. Sin embargo, cuando Ferit cuente la situación, regresará a la casa de su abuelo para conocer la verdad, aunque al principio tiene razón. Durante este tiempo, seguirá reuniéndose con Ferit. Con el tiempo, tanto con la ayuda de Elif como con el apoyo de Ferit, se enterarán de todo lo que sucedió. El secuestro de Ferit de Aysh de Adana hará que Sain Bey se enoje mucho. Sain Bey inmediatamente asaltará la mansión de Sankak Zadeler y preguntará por Aysh. Mientras tanto, Azade Am se enfrentará a él. Incluso si se apuntan con armas, no se lastimarán por el momento. Sabemos que Sain Bey no intentó encontrar a Aysh porque la amaba. Su objetivo es que su nieta Elif le trasplante el riñón de Aysh. Como nadie sabe sobre esto, a los forasteros les parece que Sain Bey está cuidando a su nieto. Esta actitud de Sain Bey y asaltar la mansión hará que Azade Am se enoje mucho. Azade, que está muy enojada porque Ferit está persiguiendo a Aysh, también estará muy enojada porque esta redada se debe a Aysh nuevamente. Su ira hacia Aysh al principio comenzó a aumentar después de que S perdió a su bebé y apareció a su abuelo. Mientras todo esto sucede, otro mal personaje sigue trabajando. Después de que Yaman convenza a Z u condiresis MR u condiresis TAM, Ande será enviado a un hospital psiquiátrico. Por lo tanto, Ande continuará con sus planes desde donde los dejó. Ande, que actuará más fácilmente en el hospital psiquiátrico cuando sea liberada de la prisión, continuará controlando a Yaman desde aquí y la obligará a hacer lo que quiera. Sin embargo, frenará a Betulande, que no tuvo en cuenta. Dado que no se divorció de Yaman, Ande no podrá compartir los activos de los Sancaxades. Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Sainab piensa en lo que le hizo a su hija en el pasado. Especialmente por lo que dijo Aysh, recuerda lo que le hizo a su hija en el pasado. Aysh, por otro lado, está perdida en sus pensamientos entre las pertenencias de su madre. En ese momento, Mirza llega y critica el triste estado de Aysh. Mirza dice que sabe lo molesto que está por la partida de Ferit, pero con el tiempo se acostumbrará a esta situación. Ferit, por otro lado, estaba muy molesto después de hablar con Aysh y regresó a la mención. Empieza a hablar con su hermano mayor Sinan. Aysh se enoja mucho cuando Mirza dice que Ferit estará con otros después de que ella deje Aysh. Especialmente cuando habla mal de Ferit, le grita a Mirza y lo echa fuera de la habitación. Sinan apoya a Ferit para que no se rinda con Aysh. En ese momento, Azade, quien escuchó lo que dijo Sinan, vino y se enojó con Sinan. Luego, Ferit se enoja y se va cuando habla cosas malas sobre Aysh y le dice que se olvide de Aysh. Al ver que Ferit está molesto, Beria acude a Ferit. Cuando Beria dice que sabe que Aysh fue a Estambul, Ferit dice que Aysh fue a Dana. Mirza dice que no tiene claro si Aysh irá o no. Sain, por otro lado, le dice a Mirza que pase lo que pase, Aysh necesita convencer a Aysh de que se quede en casa y eventualmente se convierta en donante. Mientras hablan, llega la hermana de Aysh, Elif. Cuando se le pregunta quién es Aysh, Sain presenta a Aysh como su prima. Elif se da cuenta de inmediato de que el donante encontrado es Aysh. Sin embargo, no quiere aceptar cuando se entera de que no es voluntaria y que Aysh aún no está al tanto de la situación. Mirza, por su parte, dice que el tiempo se acaba y por eso tiene que aguantar un rato este partido. A la mañana siguiente, Ferit recibe una llamada telefónica. La persona que llama es un viejo amigo de Ferit y Amadotanem. Aysh, por otro lado, ve a Elif en el jardín cuando se despierta por la mañana. Entonces suena el timbre y entra alguien llamado Ayriye. Luego, cuando habla de su madre y su padre, Aysh le pregunta qué sabe sobre su madre. Sin embargo, se va sin decir mucho. Después de que Aysh se prepara, va a desayunar. Entonces Sain llama a Elif y le dice que tiene una sorpresa. Le presenta a Elif a Aysh como su prima. Mientras tanto, Adnan se está preparando para dejar todos sus bienes a Yaman. Mientras Sain enumeraba sus mentiras, también involucró a Elif en esta situación. Elif dice que está muy feliz de quedarse con Aysh. Aysh dice que no se quedará en Adnan por mucho tiempo. Elif se siente realmente incómodo en un juego como este. Sin embargo, Sain dice que tiene que soportar todo esto para recibir tratamiento. Mientras tanto, cuando Mirza dice que irá a Atay, Aysh quiere ir con él y unirse al caso de Ande. Mientras tanto, Yaman llega a Ande. Ande sueña con ser liberado inmediatamente después del juicio. Sin embargo, Yaman deja a Ande, diciendo que Ferit es un abogado muy duro y que será difícil. Mientras Mirza habla con Aysh en el camino, Ferit continúa despotricando tras él. Cuando llegan al juzgado para la audiencia, Mirza ve a Ferit y acaricia el cabello de Aysh para ponerlo celoso. Ferit se enoja mucho cuando ve esta situación. Cuando Ferit entra al juzgado enojado, Aysh llama a Ferit. Sin embargo, Ferit ignora a Aysh. Aysh, por otro lado, intenta detener a Ferit y explicar por qué fue Adana. Luego viene Zetaukondiresis emeerrucondiresis te ammi betul. Yaman viene tras él. Cuando entran a la audiencia, Aysh le cuenta todos los males de Ande desde el pasado hasta el presente y exige que Ande reciba el castigo que se merece. Luego, enojado, sale sin escuchar el veredicto del juicio. Cuando se toma la decisión, Ande va a la cárcel en esperado juicio. Sin embargo, Yaman va a Zetaukondiresis emeerrucondiresis te ammi trata de persuadirla. Zetaukondiresis emeerrucondiresis te amm dice primero que Ande no puede salir de la cárcel. Sin embargo, cuando Yaman dice que hay una manera, Zetaukondiresis emeerrucondiresis te amm hace una pausa por un momento. Al salir, Ferit le dice a Aysh que quiere hablar un poco. Aysh se sorprende mucho cuando Ferit dice que ya no te quiero. Ferit dice que todo será como tú quieres y no te volveré a ver, se despide de Aysh y se va. Luego, cuando Mirza llega a Aysh en el juzgado y vuelve a decir tonterías, Aysh se enoja. Aunque Mirza dice que ha regresado a casa y que puede dejar Aysh, Aysh no lo acepta. Sin embargo, cuando Mirza promete no hablar en el camino, Aysh acepta regresar juntos. Mientras tanto, Ferit espera en un café para encontrarse con su amigo Tanem. Cuando Ande va a la cárcel, todos los que están adentro comienzan a golpear a Ande. Los conocedores están muy enojados porque mató al bebé en el útero. Llega Tanem y comienzan una conversación con Ferit. Ferit le cuenta a Tanem sobre todos los eventos que le sucedieron. Tanem también vino a Atay por un caso de herencia y también dijo que vino a ver a Ferit. Mientras tanto, Aysh y Mirza llegaron al café donde Ferit iba a tomar un refrigerio. Aysh entendió mal la situación frente a lo que vio y estaba muy enojada. Sin embargo, pasa sin decirle nada a Ferit y se sienta en la mesa frente a Ferit. Ferit está muy sorprendido de ver a Aysh y no puede apartar los ojos de Aysh. Tanem estaba muy incómodo por estas miradas de Ferit. Mientras tanto, Aysh no puede soportarlo, y con la excusa de ir al baño, se levanta de su lugar y va hacia Ferit y se encuentra con Tanem. Aysh está muy celosa por dentro. Cuando Aysh va al baño, Tanem también se sube al baño. Ferit insiste en que debería ir a Mirza y no andar con Aysh. Luego, mientras toma su lugar, Aysh viene y pregunta quién es Tanem, Ferit se ríe y le pregunta por qué preguntó. Cuando Aysh insiste en aprender, Ferit le pregunta por qué intentó aprender después de lo que dijo. Cuando se le pregunta qué está haciendo con Mirza y Sainabk, a quien no acepta como su abuelo, Aysh dice que no son lo mismo. Mientras tanto, Aysh lo está pasando mal en prisión. Sin embargo, mientras tanto, Aysh llama a Aysh a la enfermería. Sin embargo, cuando llega Aysh, amenaza a su padre y se va. Mientras tanto, cuando Ferit llega a la mansión, se sientan a cenar con todos. Justo cuando estás a punto de empezar a comer, llega Adnan. Pero la comida es veneno para todos. Especialmente con la llegada de Adnan, Sinan se enoja mucho. Después de lo que dijo Adnan, todos en la mesa se enojaron mucho con Adnan. Sinan está muy enojado. Grita que ya no pueden permanecer juntos en esta mansión y que alguien que tiene que irse debería ser Adnan. Adnan está muy enojado porque Ferit y Sinan se comportan de esta manera. Cuando se enoja con Afade dice que se llevará todo, Sinan se enoja mucho de nuevo. Después de decirle palabras duras a Anand diciéndole insistentemente qué hacer, Adnan abofetea a Sinan y sale de la mansión. Mientras tanto, Bedia llegó a Adnan a con Aysh. En la cena, Bedia acorrala a Sain con las preguntas que le hizo a Sain. Sin embargo, Mirza se interpone en el camino de Bedia sin obtener respuesta a sus preguntas. Después de la comida, Bedia no confía en Sainab por lo que dijo. Cuando Bedia le dice a Aysh que se vaya a casa y que no deje sola a Ferit, Aysh dice que vio a Ferit con una mujer. Luego, Bedia le pregunta si está lista para ver a otra mujer con Ferit. Mientras tanto, cuando Elif entra en la habitación, Aysh no puede responder la pregunta. Mientras tanto, Sain Bey intenta acercarse a Aysh celebrando la boda de circuncisión de Zeytin. Sainab habló con el alcalde de Atay sobre la organización de circuncisión masiva. En el camino, Azade ve los carteles de la organización y habla con el alcalde y le pregunta quién es. Sin embargo, no puede descubrir quién es y se enoja mucho. En la mansión, Bedia comenzó los preparativos para la organización junto con Zeytin. Sin embargo, Bedia tampoco le dice a nadie quién es el dueño de la organización. Aysh, por otro lado, pasa tiempo con Elif en Adana. Dice que es muy difícil encontrar gente honesta, por eso le tengo mucho cariño a los perros. Mientras tanto, cuando llega Sain Bey, cambian de tema. Mientras tanto, cuando Aysh le pide a Elif que vaya a la boda, su abuelo se opone. Sin embargo, cuando Mirza da permiso, Elif está muy feliz e inmediatamente comienzan los preparativos con Aysh. Mientras tanto, Azade Amme está muy enojada porque no pudo organizar la organización por sí misma. Aunque llamó a Sain Bey, no pudo obtener ningún resultado. Todos están preparados para la boda y comienza la organización. Lentamente, los invitados comienzan a llegar. Aysh y Elif se divierten con Zeytin en el escenario. Mientras tanto, Ferit y Tanem se conocieron y Ferit invitó a Tanem a la boda. Elif se enferma después de un tiempo y Sain Bey está muy enojado por esta situación. Mirza lleva inmediatamente a Elif al hospital. Mientras tanto, Ferit y Tanem vienen a la boda. Sin embargo, nadie quedó satisfecho con esta situación. Especialmente cuando ve a Aysh y Ferit junto con Tanem, se enoja mucho. Uno de los últimos en llegar a la boda es Yaman. Ha comprado un regalo para Zeytin y le pide permiso a su tía Bedia para dárselo. Más adelante en la boda, cuando Aysh no pudo ver a Elif, le preguntó a su abuelo dónde estaba. Sin embargo, Zeytin dice que salieron a tomar aire. Ferit y Tanem toman sus regalos y se los dan a Zeytin. Sin embargo, Aysh está muy celosa de Ferit. Sigue haciendo preguntas sobre Tanem. No importa lo que diga Ferit, Aysh no quiere aceptarlo y la deja y va al baño. Ferit lo sigue inmediatamente y cuando Aysh sale del baño, la detiene. Entonces Ferit le dice a Aysh que la extraña mucho y toma las manos de Aysh. Aunque Aysh está muy impresionada, intenta rechazar a Ferit. Sin embargo, ambos están muy enamorados y se miran fijamente durante un rato. Entonces Aysh se enoja y deja a Ferit, diciendo que tu amigo está esperando, vete y no lo hagas esperar. Justo cuando la boda está llegando a su fin, Aysh llega y grita Sainabk en la boda. Luego se acerca a Sainbey y comienza a regañarlo. Justo en este momento, Aysh está muy molesta cuando Aysh llega y dice que el objetivo de su abuelo no es malo. Le dice unas palabras a Aysh y se va de la boda. Mientras tanto, tras las palabras de Ushe y Nande, se dio cuenta de que el otro hijo de Anan era Yaman. Por eso llama a Aysh a Adanmi y le dice que hay algo que quiere conocer cara a cara. Al final de la boda, cuando Aysh está a punto de irse, Ferit agarra a Aysh del brazo y le dice que no quiere que ella se vaya. Sin embargo, Aysh todavía regresa a Adan o con Mirza. A la mañana siguiente, mientras Mirza estaba en la piscina, Sainbey se acercó a él. Sainbey dice que hablará con Aysh y le explicará la situación, si no acepta, lo tomarán por la fuerza. Mientras tanto, Elif escucha todo lo que ha dicho Sainbey. Luego, alguien llama a Ferit y se ofrece a reunirse. Ande lo está pasando mal en la cárcel. Mientras tanto, Ushe y Nande llamó a Azade y le dijo que el hijo muerto de Adan estaba vivo. Ferit va a la reunión y se sorprende mucho al ver a Elif frente a él. Sin embargo, como no sabe quién es Elif, primero le pregunta quién es ella. Elif, por otro lado, dice que la vida de Aysh está en peligro y que debe salvar a Aysh y se va de inmediato. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ayrtuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.